La Cajamarca y las palmas de todo Cajamarca para ella, por favor con las manos arriba, música maestros. Soy chinita, campesina, soy chinita, campesina, que tengo fondo de lana, que he visto fondo de lana. Trabajando y cultivando, trabajando y cultivando, pa' mi ven ya Cajamarca, pa' mi ven ya Cajamarca. Cajamarca, tierra hermosa, Cajamarca, tierra hermosa, lleno de ganadería, lleno de ganadería. Con sus hermosos paisajes, con sus hermosos paisajes, paz contra la minería, paz contra la minería. En este mes de febrero, en este mes de febrero, su fiesta tradicional, su fiesta tradicional. Con sus trajes coloridos, con sus trajes coloridos, celebrando el carnaval, celebrando el carnaval. En mi ven ya Cajamarca, en mi ven ya Cajamarca, hay su fiesta sin igual, hay su fiesta sin igual. En mi ven ya Cajamarca, hay su fiesta sin igual, hay su fiesta sin igual. Donde se baila y se canta, donde se baila y se canta, todititos por igual, todititos por igual. Amigos Cajamarca, hay su fiesta sin igual. Amigos Cajamarca, disfruten el carnaval, rescatando y valorando esta fiesta sin igual. Amigos Cajamarca, disfruten el carnaval, rescatando y valorando esta fiesta sin igual. Amigos Cajamarca, disfruten el carnaval, rescatando y valorando esta fiesta sin igual. ¡Muerte las palmas para ella! ¡Quin Graiquero, Hilda Quispe Saldaña! ¡Acá no más Hilda, por favor! A ver, Hilda Quispe Saldaña, muchas gracias, Quin Graiquero. Bonitas coplas, mi bella Cajamarca. Señores del jurado, al cuento de tres, las paletas al aire, por favor. A la una, a las dos, a las tres. Tres, cuatro, cuatro, cuatro. Muchas gracias, gracias.